¡Hola, chiqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien habéis visto en el título, hoy os traigo un haul de Sephora Os tengo que decir que todo lo que hay en esta bolsa son regalitos del día 26 de julio Que fue Santa Ana, aunque los elegí yo, pero son regalitos Primero que sale por aquí son dos cositas de MAC Es una loción matificante que nos la tenemos que echar antes del maquillaje Y de verdad que no sale ningún brillo Esta ya la he probado y de verdad que no sale ni un brillo, por lo menos en mi piel Y aparte me duró muchísimo el maquillaje No os puedo decir precios ni nada porque ha sido un regalo Pero si os puedo decir que ya sabéis que yo con la MAC Pro Pues esto sale muchísimo más económico que lo que es el precio real Trae 50ml, digamos que este es el bote grande Lo podemos aplicar tanto la crema sola Echárnosla por el rostro y después si no queremos no echarnos nada O incluso la podemos mezclar con nuestra base de maquillaje Cuando nos echamos unas gotitas, le echamos dos o tres gotitas de esta loción Y eso nos ayudará a matificar lo que es nuestra base Lo siguiente que os enseño de MAC Es el MAC Lightful Es de esta línea Esta es una limpiadora de detergente que hace un montón de espuma Ya la he probado La he utilizado bastante en estos días Me gusta el olor, me gusta como deja la piel Me gusta la espuma que hace Porque es lo que yo busco en unos limpiadores Es decir, que el limpiador haga espuma Y se asemeje como si me estuviera lavando Lo que es el rostro con jabón Primero que sale por aquí Yo quise, ya no sé si lo sabéis Os habéis dado cuenta Pero ahora mismo estoy como muy haciendo hincapié En lo que es mi rostro Comprándome muchos limpiadores Muchos serums Muchas cremitas Y dándole lo que es calidad Pues a lo que es mi rostro Y me gusta mucho lo que es la línea de Benefit Como bien sabéis En otras compras anteriores Pues ya sabéis que poquito a poco Me voy comprando Por algunos productitos Bueno Pues en este caso No iba a ser menos Y el tónico en loción Que se presenta así Ya sabéis Los packaging de Benefit Son muy bonitos Y Viene en esta botellita De aquí Se le quita el taponcito Y Huele súper bien Esto es para coger unos algodones Empaparlo Y Y aplicándolo Sobre Compresiones en el rostro O incluso Una vez Echándolo con algodones Tecletearlo Para activar Un poco lo que es la circulación Y eso Y os voy a leer un poquito Pues para qué sirve Esta loción tonificante Loción tonificante Facial Preparadora Para la hidratación Y calmante El paso definitivo Para lucir una piel Ultra radiante La loción tonificante Muistur Prep Prep Suaviza Revitaliza Y tonifica Permitiendo a la piel Aprovechar al máximo Todos los beneficios De cualquier otro producto Humectante Hidrata la piel Aportando suavidad Elasticidad Y prepara para absorber La humedad Contiene Reina de la pradera Y avena Extractos vegetales Naturales Conocidos Por purificar Y suavizar la piel Y por alisar La línea de expresión Pone que incluye Una mezcla de Hojas de aloe Y extractos de levadura Conocidos por Calificar y calmar la piel Es para todo tipo de pieles Y te dice Que lo utilices Con un algodón En el rostro Y cuello Para una limpieza Con efecto refrescante Y que no aclares Lo que es el rostro Lo siguiente Que sale por aquí También un regalo De Marcelo Por mi santo Y también es de Benefit Viene así presentado Ya lo sabéis Esto también lo enseñé Por el NAP Es que Por el NAP Es como Un diario Es un pre Os hago Una previsualización De lo que después Véis en los vídeos Aquí os lo detallo más Y todo eso Pero hay veces Que allí Os lo enseñé En directo Cuando me vienen O cuando lo que sea Que la piel Eficazmente Con una espuma suave Y delicada Y es verdad Que yo ya lo he probado Y hace un montón de espuma Y huele muy bien Y lo que me gusta De este limpiador Es que te notas Como un frescor Al instante ¿Sabéis lo que os digo? Mientras que tú Te lo vas limpiando Después cuando te Enjuagas la cara Con agua fresca En este caso Ahora que es verano O con un poco De agua tibia Pues tú notas Como un frescor ¿No? Como que la piel Notas que la han limpiado Dice que elimina Las impurezas Y los restos De maquillaje Pone que lo utilices A diario Pero vamos Yo Como bien veis Tengo muchísimos Limpiadores Y no los utilizo Todos los días El mismo Sino que me gusta Ir cambiando Me gusta utilizar Una vez este Otra vez otro Que sea cítrico Otra vez el Uno que sea iluminador Así voy probando Cuál es el que me va Haciendo más efecto Y cuál es el que limpia mejor Y todo eso Y lo mismo Pone que es para Todos los tipos de piel Y por último La mascarilla De Tony Molly Que no sé si habéis visto Mi Un vídeo anterior Mío Que yo me compré La misma tacita Pero en rosa Para que me entendáis Que es un esfoliante Pues que se autorrecalienta Solo Es una cremita rosa Con Pitas de fresa Molida Y cuando lo aplicas En el rostro Lo que hace es que Como se recalienta Para que Mientras te vas esfoliando Pues vaya penetrando el producto Te vaya abriendo el poro Y salga Más rápido la porquería Pues esto es Una mascarilla Purificante Con extractos de cacao y menta Que cierra los poros Es de Tony Molly La verdad que Tiene unos packaging Muy bonitos A mi me gusta mucho La cosmética coreana Yo sé de chicas Que me habéis puesto En otros vídeos anteriores Que haya cosas Que han funcionado Otras que no A ver Tampoco es que tú Te hagas una mascarilla Y eso te haga un milagro Pero Dentro de lo que yo Voy probando Ustedes fijarse Yo en la piel Todavía no tengo arrugas No tengo digamos Nada grave que tratar Tengo una piel normal Quitando pues Que he tenido situaciones De estrés Y que me faltó Y ha habido unos La piel mía Sufrido unos altos y bajos Pero ya está volviendo A la normalidad Yo no soy de tener Granitos Ni grasa Ni nada Bueno lo típico Con estas calores Que no tiene Lo que es esta zona Un poco más grasa De la cuenta Pero Por lo general No tengo Muy mal el rostro Entonces Cualquier cosita Que así De estas gamas Que me echen Pues Hay veces que no me nudo nada Hay veces que me lo noto Hay veces que me hace falta Y cualquier cosa que le eche La piel lo agradece Y bueno Es esto de aquí Como bien sabéis Esto estaréis harto De verlo en Sephora Es como una tacita Que viene así Como una espiral Esta es la paletita Para untarte la mascarilla Si lo destapamos Trae un plástico Y esto huele Súper bien A cacao Yo me creía Que esto era de café Lo asemejaba Como A un café De estos modernos Que te ponen ahora De dibujitos Y nada Todavía no la he probado Y hasta que no la pruebe Pues no puedo decir Que tal Cuando me compro Marcelo Le regalaron esto Que es un Autobronceador De la marca Vita Libreta Con esta Con este guante Pues para estar en agosto Pues mirad Estoy súper blanca Y ya os digo Que solamente tengo Pues lo que me va dando el sol Y no me estoy exponiendo Al sol nada Y yo este tipo de producto Pues la verdad Que no No me lo he hecho Nada Truqueros y truqueras Hasta aquí el video de hoy Espero que os hayan Gustado Estos regalitos Que nada Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Que muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Y nada Que como siempre os digo Nos vemos Muy prontito En un siguiente video Chao